Música Regresamos nueva vez con su programa Iglesia y Actualidad Como cada día el Papa nos tiene una catequesis riquísima Y él continúa con la carta a los Gálatas Ponga mucha atención a ese mensaje que el Papa nos quiere transmitir a todos nosotros Y ustedes verán cuánto vamos a aprender Veamos Así justificados, los pecadores son aceptados por Dios y reconciliados con Él Volviendo a esa relación original entre el Creador y la criatura Que existía antes de la desobediencia del pecado Recuperan la inocencia perdida por el pecado Esta justificación nos introduce en la larga historia de la salvación Que nos muestra la justicia de Dios Frente a nuestras repetidas caídas Y nuestra incapacidad para resucitar Dios no se detiene sino que ha querido hacernos justos Y lo ha hecho por la gracia mediante el don de Jesucristo Su muerte y resurrección Pablo tiene siempre presente su encuentro con Jesús resucitado en el camino de Damasco Y para llegar a un conocimiento pleno del misterio de Cristo Está dispuesto a renunciar a todo lo que antes presumía Porque ha descubierto que sólo la gracia de Dios lo ha salvado Así a la luz de la fe nos permite reconocer cuán infinita es la misericordia de Dios La gracia que obra para nuestro bien Pero la misma luz nos hace ver también la responsabilidad que se nos ha confiado De cooperar con Dios en su obra de salvación La fuerza de la gracia debe combinarse con las obras de misericordia Que estamos llamados a llevar a cabo para dar testimonio de la grandeza del amor de Dios Y ahora el Santo Padre saludará en italiano a los peregrinos de lengua portuguesa Saludo a los fieles de lengua portuguesa Especialmente a los parroquianos de Campo Grande Jamás dejen que eventuales nubes en su camino les impidan irradiar la gloria y la esperanza Depositadas en ustedes Alaben siempre al Señor en sus corazones y agradezcanle por todo Que Dios los bendiga Acabamos de ver el mensaje del Papa en la catequesis Como ya habíamos citado Vemos a un Papa Reseñaban los periodistas y eso Animado, contentísimo Con mucha energía Y a la vez con mucha alegría El Papa toca Un aspecto muy vital Vivimos por gracia Vivimos justificados Por nuestros méritos Y Pablo dice que verdaderamente el que nos justifica y nos hace vivir en la gracia es por la fe Por la fe en Jesucristo ¿Qué usted dice Padre de esta hermosa catequesis de hoy? Me encantan mucho los temas paulinos Y uno de los temas dorsales del apóstol San Pablo Es el tema de la justificación por la gracia ¿Verdad? Que está muy en la carta a los romanos También el tema de Pablo a los gálatas Dice que somos justificados por la fe Entonces No son los méritos Lo que me dan la vida eterna Porque debemos entender que El término justificación ¿Con qué palabra lo podemos relacionar? Hablar de justificar Es hablar de salvar ¿Verdad? Si somos justificados Somos salvados Por gracia Por Jesucristo Que ha venido a justificarnos Ahora bien A nosotros se nos va a pedir Que debemos de responder a esa gracia Con obras de caridad Y por eso las obras materiales Que realizamos Vienen siendo más bien Como consecuencia De lo que nosotros vivimos Vivimos por la fe Vivimos por el amor En Cristo Jesús Y si yo vivo de esa fe Y vivo Y sé que Cristo me justifica Entonces mis obras Tienen que hacer De acuerdo A lo que el Señor Me manda Entonces vivir el amor Vivir la gracia Porque todo nos viene Por gracia Y la gracia Tenemos que entender Que es un don Que viene por parte de Dios Yo no me puedo otorgar Un don Especial Es el Señor Que me lo da Es el Señor Que me lo regala Por eso el don es Regalo De Dios La iniciativa Es suya Y yo debo de ser El espectáculo De ese don Que debo de acogerlo Que debo de alimentarlo Y hacerlo crecer En el tiempo Pero recordemos Que nosotros somos Justificados Por la fe Y Cristo Nos ha ganado Esta justificación En la cruz Muriendo por ti Muriendo por todos nosotros Porque nosotros No podemos salvarnos Por nuestra propia cuenta Entonces Que podamos nosotros De verdad Crecer en esa gracia Que el Señor Nos la ha dado Y que debe de seguir Creciendo en el tiempo Porque es el tema De la santidad ¿Verdad? Estamos llamados A ser santos A ser como Cristo Así es Así es Qué bueno Que también el Papa Pues tocó En esta conferencia General Como siempre Pues tocando Esos temas Que de verdad Nos llegan A nuestros corazones Y él también Hablaba Padre Además de que No somos nosotros ¿Verdad? Lo que Con nuestra propia gracia Sino que Ya lo dijo claro Que es nuestro Señor Jesús Con su gracia Que nos hace justos Y él hablaba claramente De la misericordia De Dios Hablaba también De el perdón Cómo nuestro Señor Está siempre dispuesto A perdonarnos Y pues por eso También nosotros Debemos aplicarlos A nuestros hermanos Él hablaba claro De la generosidad De nuestro Señor Del amor Inmenso Que tiene el Señor Para nosotros Y si nos damos cuenta Y nosotros Nos ponemos a reflexionar Sabemos que La gracia de Dios Es tan grande Que nos lleva A esa santificación Que ya ustedes Han hablado Y es por eso Que debemos Nosotros también Llegar a ser Como Jesús Como siempre Nos lo dicen Los grandes santos Y la misma Palabra de Dios Debemos imitar Siempre al Señor En ese amor En esa generosidad En ese perdón Que debemos siempre Tener Para así poder lograr Ser también justo Como nuestro Dios A mí me Como que me viene A la mente Cuántas veces Nos hemos preguntado Muchísimas veces Y usted Que está Viéndonos ¿Por qué yo no cambio? ¿Por qué yo Sigo siendo Igualito? Y entonces A veces Ponemos mucho esfuerzo En querer cambiar Y es bueno Que hagamos el esfuerzo Esa es la exégesis Padre Ese cultivo Pero Como dice El mismo Pablo Como reseña El Papa Es la gracia Pero no es No es algo casual No es una llovizna Es una realidad Divina La que nos va cambiando Pero nos va cambiando Es con nuestra voluntad O sea No es que Como una voluntad Que dice Voy a adorar Me voy al Santísimo A adorar Pero no voy Con esta Retajila De oraciones Que no son malas De oraciones A estar en silencio A escucharlo Voy a la A la Eucaristía Pero voy a vivir Esa Eucaristía Como si fuera La última Confesado En gracia Voy a hacer Ese rosario Voy a hacer Esta obra de caridad Ahí En todo este misterio Se va haciendo Ese cambio Esa gracia Va trabajando Padre Increíblemente Yo En el rosario Que tenemos Más de un año De la pandemia Yo decía Pero es que Hay algo extraordinario Que está pasando En mí Que yo no lo había vivido Y que no lo había considerado Y yo decía La cómplice de eso Es María Porque Yo le decía María Tú Que eres llena de gracia Tú tienes que llevarme A Jesús Así como tú En la boda de Cana Posibilitaste Un milagro Posibilita Que mi vida Sea conducida Por Jesús Y entonces En ese misterio Así que uno No lo entiende Y uno comienza a decir Pero ¿Qué es lo que está pasando? Ya yo no me estoy alterando Como antes Ya yo Estoy reflexionando Y medito Antes de Desesperarme Algo está pasando Y esa es la gracia Del Señor Pero tenemos que dejarle Hacer Tenemos que donar Nuestra Nuestra vida Porque nuestra vida Es Sinceramente Lusitania Y padre Nuestra vida Es un caballo Desbocado Sin Jesús Así es Fíjate Felo Y querida Lusitania Queridos hermanos Esta gracia Que habla el apóstol Que comenta el papi Que está Refiriéndose también Felo Viene a nosotros Sin que nosotros Sepamos cómo Es un misterio No lo entendemos Y esa gracia Que crece Es la gracia De la santidad Porque nosotros Tenemos un objetivo Que es ver a Dios Contemplar a Dios Y lo vemos En la Eucaristía Lo vemos Y lo podemos Palpar en la Eucaristía Y a raíz De lo que dice el Papa Este Basado en su catequesis En el apóstol San Pablo Pablo dice Que ya no vivo yo Es Cristo Quien vive en mi Nosotros tenemos que llegar Hasta ahí Es Cristo Quien vive en mi Y por eso Todo Lo que yo veo En el mundo Y lo que puedo ganar Lo considero pérdida Inclusive la muerte La muerte para mi Es una ganancia Entonces Con tal de vivir en Cristo De manera Que dirigiéndose Él Su carta también A los filipenses En el capítulo segundo Nos habla De que nosotros Podemos sentir Los mismos sentimientos De Cristo Más que sentir Experimentar Los mismos sentimientos De Cristo Entonces Cuando yo voy A comulgar Recibo la Eucaristía Oiga Yo me convertí En un sagrario Y yo debo De experimentar Esos mismos sentimientos De Cristo Hasta ahí Estamos llamados A crecer Tú y yo Podemos crecer Cada día Por eso oramos Por eso Vamos a la iglesia Recibimos los sacramentos Y queremos también Cada día Hacer que otros Participen De esta misma gracia Tú y yo podemos Y tenemos que seguir Evangelizando Fíjense que cuando Cuando usted Hablaba De esa gracia Y decíamos Que es un misterio Nosotros de verdad Que como que nos vamos A la Por ejemplo A la madre Teresa De Calcuta Y vemos que si era un misterio Cómo se extendió ella O sea Pongo ese solo ejemplo Pero cómo la iglesia Ha sido siempre ejemplo De esas obras De misericordia Extendida por toda la tierra Yo creo que la gracia de Dios Es la que mueve Todo en esta vida En este mundo Así es que Damos de verdad Muchas gracias a Dios Porque Esa gracia es la que Nos hace ser Verdad Cristianos Y que nos va a llevar A la verdadera vida Como siempre hemos dicho Y nos va a llevar A ser santos Y queridos hermanos Esa gracia Nos entra A cada uno de nosotros Viene Por el bautismo Y con ese bautismo Nosotros Nacemos Nosotros Padecemos Y con ese bautismo Nosotros Resucitamos Con Cristo Somos Otro Cristo Para los demás Así que Con esta Última palabra Damos finalizado Este momento Y en breve Volvemos con todos ustedes Nos vemos en breve Nos vemos en breve Nos vemos en breve ¡Gracias!